con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no haya una extradición de Karime Macías, esposa del gobernador priista corrupto de Veracruz, Javier Duarte, sólo como ejemplos. ¿Se puede confiar en un fiscal cuando hace unos días se confirma que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya? ¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue? El INAI, por ejemplo, solicitó a la fiscalía dar a conocer los archivos del caso Odebrecht y la fiscalía hasta el momento no ha cumplido, presidente. ¿Es mera coincidencia compartir equipo legal entre involucrado y autoridad? ¿Sigue confiando en él, presidente? ¿Y hasta cuándo cree usted que las ratas darán gritos horrorosos, como lo dice el mismo fiscal general? Gracias, presidente. Miren, es distinto. Vamos al sentido común, al juicio práctico. En la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Ya se hizo, que no se ha podido detener, que está prófugo, ya ese es otro asunto. Pero sí esto marca la diferencia. No hay impunidad tolerada. Y sí le tengo confianza al fiscal general, creo que que es un nombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados. Ese es mi punto punto de vista. Desde luego quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, de justicia. Pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no pueden haber juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos hasta de los presuntos delincuentes. Es un estado de derecho, hay procedimientos, a veces quisiéramos que se simplificaran, que la justicia fuese rápida en la aplicación, expedita, pero bueno, hay una serie de elementos. Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar. ¿No cree que por ética profesional debería de renunciar a esa representación legal para no tener ese conflicto de interés, por ejemplo? Pues él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido. Además, no creo que sea ilegal, pero puede ser inmoral. Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él. Gracias, presidente.